... Estamos en DGES TV, TV aprendiendo en un programa especial. Quiero presentarle a mis nuevos amigos de la Red Familia, ellos son Nayeli. Buenos días, ¿cómo estás Nayeli? Muy bien César, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los espectadores que nos están viendo. Y también a mi amigo Rubén. ¿Cómo estás Rubén? ¿Qué tal César? Muchas gracias por la invitación, aquí estamos contigo. Pues ellos son, como decía yo, de la Red Familia, una organización de organizaciones, por decirlo de alguna manera, y nos vienen a invitar a un concurso, pero primero que nos digan, ¿de qué va esto de Red Familia? Gracias César. Mira, te platico. Red Familia es una coalición, una red de más de 983 instituciones a nivel nacional que se dedican todos los días a impulsar el tema de vida y a impulsar el tema de la familia en México. Tenemos ya 15 años trabajando y tenemos presencia a lo largo y ancho del país. Pero el tema fundamental de Red Familia es la familia. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de hablar de este núcleo social en el día de hoy? Ok, pues bueno, en Red Familia estamos convencidos de que en la familia encontramos soluciones a distintos problemas que aquejan a nuestro país. La familia es la formadora de valores, la familia es en donde aprendemos por primera vez a amar, a ser amados, en donde podemos resolver algunos problemas. Y es por eso que apostamos por la familia y apoyamos a todos los integrantes de ella, ¿no? Desde la mujer vulnerable, desde las personas de la tercera edad hasta los más pequeñitos. Es por eso. Pero Red Familia se oye muy bien. Se apoyan a la familia, la defienden como núcleo social y todo, pero ¿cuál es su plan de trabajo? ¿Qué es lo que hacen? Gracias César. Pues mira, te platico. Lo que hacemos nosotros es vincular a las diversas instituciones que pertenecen a Red Familia y que son parte de Red Familia y que ellas hacen Red Familia para que trabajen en su conjunto a favor de políticas públicas que beneficien a las familias. ¿De qué forma lo hacemos? Nosotros trabajamos cuatro áreas muy importantes en la red. Uno es el tema jurídico, trabajamos con los legisladores de la mano para generar políticas públicas que beneficien a la familia. En el tema de crecimiento, impulsamos a través de conferencias, a través de expertos, apoyamos a los padres de familia sobre la educación de sus hijos, a los adolescentes sobre la drogadicción, sobre la vulnerabilidad social que existe en estos tiempos. Y tenemos muchísimos temas que se tratan desde el tema de crecimiento de la red. Está también el área internacional, donde estamos atentos a las nuevas leyes que puedan llegar a nuestro país y que puedan atentar contra la familia. Estamos también vigilando que la familia siempre esté en primer lugar como núcleo de la sociedad. Y por un lado, en el área de comunicación de la red familia, lo que hacemos es, a través de ustedes los medios de comunicación que nos hacen el favor de invitarnos como a este programa, pues llegarle a mucha gente, llegarle a muchos jóvenes, a muchos chavos, decirles que la familia realmente existe porque se ha perdido ese valor de la familia y rescatar y darle la oportunidad a personas que digan, bueno, yo también tengo familia, yo también me puedo acercar a ellos, yo también puedo ser parte de una familia y realmente pues eso es lo que hacemos día con día, César. Bueno, me estás diciendo qué haces, que es muy importante lo que me dices. Te quiero preguntar ahora, ¿cómo lo haces? ¿Sí? Porque bueno, ya me hablaste de las organizaciones, muchas. ¿Cómo le hacen? ¿Qué hacen? Perfecto, pues mira, en Red Familia nacen proyectos, uno de ellos es el Premio Familiarizarte, que está pensado para las familias, para que participen, para escucharlas, para que nos cuenten sus historias y por qué no, además, llevarse algún premio. Vamos a ir ahorita poco a poco con esto. Quiero preguntarte sobre las familias particularmente, ¿cómo es que la conciben y cómo apoyan a su consolidación? Dentro de los papeles que me enviaron antes para poder iniciar esta entrevista, me hablaban de varios temas que están trabajando, se los voy a mencionar y ellos los van a profundizar. Por ejemplo, la vida humana, la familia, el matrimonio, los derechos humanos, la niñez, la igualdad entre mujer y hombre, juventud, educación integral, adultos mayores, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y todo esto, los trabajan, me llama mucho la atención, ¿cómo le hacen? Bueno, uno de ellos es el Premio Familiarizarte, del cual vamos a hablar. Exactamente. Pero, ¿qué otras actividades? Por si los quisieran buscar, ¿en dónde los encuentran? Pues mira, yo creo que a través de nuestra página web, en www.redfamilia.org, ahí pueden encontrar todos los temas, toda la gama de temas que Red Familia puede trabajar a través de expertos. Entonces, van a encontrar documentos interesantes, como los clásicos tips, ¿no? ¿Qué hacer si la suegra llega a mi casa de improviso y cómo manejo este tema? Entonces, llegas y lees un artículo de un buen experto y la verdad es que son temas muy aterrizados para que la gente, como tú y como yo, podamos entender, pues a veces las complicaciones diarias de la vida, de las familias, podamos aterrizarlo, ¿no? Y comprender un poquito qué camino tomar, qué recomendación seguir. A eso nos dedicamos prácticamente a permear ese tipo de mensajes, ¿no? Y tú me preguntabas, ¿cómo lo hacemos? Pues realmente con mucha pasión todos los días, le impregnamos muchísima fuerza a nuestro trabajo y siempre, siempre vigilando que las familias estén bien, ¿no? Ese es el tema. ¿Son muy complicadas las familias el día de hoy? Pues no, no son complicadas. No existe familia perfecta. Eso nos queda claro. Existen familias funcionales. Y en Red Familia nos acercamos a ellas, brindándoles distintas soluciones. Bien lo mencionó Rubén a través de la página web. Ahora, por citar un ejemplo, ahora tenemos el caso de los embarazos adolescentes. Ok. Quizá una chica está embarazada, sus padres de familia no saben qué hacer, acérquense a Red Familia. En Red Familia hay instituciones que pueden orientarlos, que pueden ayudarlos a salir adelante y de verdad es una manera de acercarnos a las familias. Quizá tenemos alguna enfermedad que no sabemos cómo resolverla, acérquense. Hay instituciones de la sociedad civil que están para ayudarlos, que están para acogerlos y brindarles una de muchas instituciones. Tenemos una base de expertos que pueden ayudarles en diferentes temas sociales, familiares y todo esto a través de la página web. Ahí van a encontrar direcciones de correo electrónico en donde pueden buscarnos, el teléfono de las oficinas en donde nos pueden ustedes localizar y nosotros poderlos canalizar a la institución que mejor pueda atender el caso. Déjame enfatizar una cosa aquí que mencionaste así como de pasarita. ¿Quiénes integran Red Familia? Y mencionar que son instituciones de asistencia privada, que también se apoyan con otros patrocinadores y también participan algunas instituciones públicas. ¿Nos las puedes mencionar? Claro, bueno, durante estos 15 años que Red Familia ha estado aquí en México, que se creó que nació Red Familia, tenemos 983 instituciones. No podría mencionarlas todas porque no las tengo presentes, pero tenemos a Bifac, por ejemplo, que atiende a las mujeres en situación vulnerable. Tenemos a, ayúdame Rubén, a Casa de la Sal. Casa de la Sal, que atiende a niños con SIDA, niños abandonados con SIDA, a la Fundación Concepción Beistegui, a Red Materno Infantil, que se dedica a vigilar que las mujeres cuando entren a un hospital del sector salud, pueda tener una atención médica para tener a su bebé en las mejores condiciones. Tenemos también a Sincer Hacer, que promueven mucho el mes del Buen Trato, el noviembre morado, que también ahí están empujando mucho la agenda del bienestar de los niños y que se genere un buen ambiente entre ellos. También tenemos a Comparticipación, allá en Monterrey, que se dedican mucho a la participación ciudadana, a cuestionar los asuntos políticos, a pedir políticas públicas a favor de una comunidad o de la sociedad, generar participación social prácticamente. Bueno. Y nombre, te podría dar una infinidad. Y aquí nos vamos a pasar, pero me quería mencionar a alguien especial. Teníamos también a Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, que forman parte de esta cuarta edición del Premio Familiarizarte y que también desde ediciones pasadas han estado con nosotros apoyándonos en la difusión, nos han llegado propuestas muy emotivas, muy simbólicas y de hecho una de las buenas noticias que quiero compartir con todos ustedes es que la semana pasada, el lunes, nos hizo llegar la Escuela Secundaria Técnica Número 13, Manuel Geyser Jiménez, sus propuestas. Así que por favor, ya estamos a 20 días de que cierre, pero ya en un ratito vamos a platicar de eso. Bueno, para empezar a abrir boca, que ya estamos más centrados en el guisado que otra cosa, vamos a ver un video que nos trajeron aquí nuestros amigos de Red Familia. Creo que pasó ahí algo. En lo que llegamos al video Red Familia, vamos a seguir platicando un poquito. Ya está, siempre sí, vamos. Red Familia ha fundado el Premio Familiarizarte con el único objetivo de fortalecer a las familias, porque en la familia se guardan grandes soluciones a los problemas del país. Iniciando nuestra primera edición en el 2012. Llegando a toda la República Mexicana como Guadalajara, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero y más. Recolectando más de 2.300 propuestas a lo largo de tres años. Agradeciendo que le apuesten mucho a las familias mexicanas. Que los quiero mucho y que de verdad somos una familia que ojalá siempre estemos muy unidos. Un premio donde las familias pueden enviar y compartir sus experiencias que favorezcan la comunicación y la integración familiar. No solo me hizo ver que estamos pasando por una situación difícil, sino que hay otras familias que viven situaciones más adversas y que sin embargo salen adelante con amor y con mucho esfuerzo por parte de todos los integrantes. Y este 2015 ha llegado el momento de que las familias y la cultura se unen. Muy pronto. Bueno, pues de eso va Red Familia en cuanto al premio Familiarizarte. Lo que vimos son las ediciones de 2013 y 2014. Desde 2012, 2013 y 2014. Sí, es un promocional que engloba todo el concepto del premio, las temáticas que se manejan, algunos testimonios muy interesantes como te he platicado ahorita. Y realmente nos llegan historias conmovedoras, historias donde te das cuenta que a lo mejor tus problemas son mínimos comparado a los de otras familias. Entonces es como un aliciente también para generar una protección interior. Y dices, oye, pues si yo estoy en la gloria, ¿qué me ando preocupando? Déjame tomar esta idea. Lo que hace más fuerte a esas personas que comparten sus experiencias son precisamente la solidez de su familia. Es correcto. Lo que los mantiene y los sostiene. Digo, a propósito de la edición de 2014 que fue Somos Super... ¿Cómo era? La Superfamilia al Rescate. La Superfamilia al Rescate. Hay unos videos por ahí que están maravillosos, los tienen que ver. Y quiero ir precisamente sobre esto. Las dos primeras ediciones me estaban comentando aquí detrás de cámara que no eran temáticas, pero la edición tercera y la cuarta que es esta sí son temáticas. La anterior era la Superfamilia al Rescate. ¿De qué fue el proyecto? ¿Cómo les fue? Pues nos fue muy bien. El premio a partir del 2014 que fue la tercera edición inició con temáticas. Le pedíamos a la familia que se vistiera de superhéroes y que nos platicara qué superpoder tienes tú en tu familia, el superpoder de tu papá, el de tu mamá, el simple hecho de que papá salga todos los días o mamá también ahora, salga todos los días a trabajar, se levante temprano, lleve a los niños a la escuela, regrese, tenga todo listo y que también nos apoyemos de los demás miembros de familia como el abuelito, la abuelita, los tíos también. Son parte de la familia, muy importante. Que nos platiquen qué superpoderes tenían. Entonces, nos llegaron historias de verdad muy alicientes, muy emotivas, que nos enseñaban que podemos tener cualquier problema, ya sea económico, de salud, el que tú puedas creer que es muy difícil de resolver, pero que siempre en la familia vamos a encontrar el apoyo, vamos a encontrar la fortaleza para poder resolverlo y salir adelante. Guau, y este año, ¿de qué va el tema de familiarízate? Familiarizarte, perdón. Familiarizarte, este año lo que Red Familia impulsa es rescatar las tradiciones mexicanas a través de la familia. Ok. Si yo, por ejemplo, acostumbro todos los años poner la ofrenda de Día de Muertos con mi abuelita, pues me tomo una foto o hago un dibujo o escribo sobre ese tema y lo mando, ¿no? Ok. Es rescatar esa naturaleza de nuestras tradiciones. Muy bien. Ocuparlas en la familia y desde la familia decir, gracias a esta tradición que yo vivo, tradición mexicana, todos los años convivo con mi familia de esta manera, y es que lo puedan plasmar. Entonces, estamos rescatando las tradiciones mexicanas y rescatando la tradición de la familia, que es comunicar, que es vernos, que es frecuentarnos, ¿no? Bueno, pues por ahí está. Fíjense que platicamos antes de esta charla de algunas cosas que son como muy familiares, muy familiares, muy familiares, muy familiares y que tienen que ver con la comida. Yo me acordé ahorita de la capirotada de mi abuelita. ¡Wow! Pero tú te podrías acordar a lo mejor del mole o de los buñuelos, del atol, esas cosas que nos hacen convivir. Pero yo hablo demasiado. Pasen, por favor, el siguiente video, que también nos van a ayudar para el tema, precisamente. Sí, es el promo de este 2015. 2015. Va. Red Familia te invita a participar en el premio Familiarizarte 2015. Pon a prueba tu creatividad y habilidad. Realiza un dibujo, toma una foto o escribe un ensayo sobre el tema. Mi familia es mi mejor tradición. Gana consolas de videojuegos, cámaras fotográficas, equipos de cómputo y muchos premios más. ¡Envíanos tu propuesta! Tienes hasta el 12 de abril. ¡Consulta las bases! Rescatemos la comunicación y la integración familiar a través de las tradiciones. Pero yo puse mucha atención, ahí el logotipo que está del lado izquierdo abajo, es el de secundarias técnicas. Nosotros participamos, nosotros participamos dentro de esta iniciativa de poder integrar a las familias a partir del trabajo que están haciendo Red Familiar, familiar, Red Familiar y el premio Familiarizarte. Así es. Platícame, ¿desde cuándo inició? ¿Hasta cuándo va a estar? ¿Cuáles son las bases? ¿Cómo podemos participar? Ok. El premio nació en el 2011. Nació como idea de Red Familia, persiguiendo dos objetivos principales, que es fomentar la comunicación y la integración dentro de las familias. ¿Cómo lo podían hacer las familias? Pues a través de diferentes materiales. En estas cuatro ediciones, estas tres ediciones pasadas, hemos recibido cine minutos, hemos recibido fotografías, hemos recibido también ensayos, videos, y este año estamos estrenando una nueva categoría que incluye a los más pequeñitos de la casa, que es la categoría de dibujo infantil. Y bueno, nace en la celebración del Día Nacional de la Familia, que se celebra aquí en México, el primer domingo de marzo, y cierra cerca de la celebración del Día Internacional de la Familia, que es el 15 de mayo. Estamos tres meses al aire, recibiendo propuestas. De hecho, termina la convocatoria el día 12 de abril. Estamos a 20 días de que culmine, así que todas las personas, todos los chavos, todos los niños, mamá, papá, abuelito, que no han mandado su propuesta, su trabajo, ya se tienen que poner las pilas, porque estamos a punto de cerrar. Te platico de las categorías. Este año son tres categorías en las que pueden participar. Como te lo comenté, la categoría uno es dibujo infantil, y va dirigido a los más pequeñitos, que es a partir de los seis años hasta los 12 años. ¿Qué tienen que hacer? Nos tienen que enviar un dibujo que plasme, qué tradición tiene tu familia, que le ha ayudado a tener una mejor comunicación, y una mejor integración familiar. Como bien lo marcó Rubén, quizá el Día de Muertos es una buena celebración para mi familia, pero quizá el comer todos los domingos en casa de la abuelita, capirotada, es una de las mejores tradiciones que me han ayudado a estar integrado, que me ayuda a ver a mis primos, que no veo durante toda la semana, quizá durante todo el año, y que es un buen momento familiar que podemos plasmar en un dibujo. Hay premios de verdad bien interesantes. Kitsania está patrocinando esta categoría con el premio de una fiesta de cumpleaños en Kitsania, y también Sanborns nos está regalando las consolas de videojuego para la categoría dos. Tenemos la categoría de fotografía que va dirigida a los mayores de 13 años. Aquí... Nuestros chavos de secundaria están pero pintaditos. Los chavos de secundaria ya pueden participar también, a partir, bueno, ya de segundo, porque todavía llegan a entrar, ¿no? De segundo, de 12 años. Sí, segundo. Bueno, es que estamos como que entre los de dibujo infantil, los muchachos que llegan a tener 12 años en primer año, y a partir de tercero, de segundo, 13 años por allí, y categoría dos de fotografía, y yo te dejo la última que nos platiques para que no te robe yo la palabra. No, muchísimas gracias. Pues la fotografía y el ensayo es a partir de los 13 años en adelante. No hay máximo de edad. Aquí puede participar de verdad el abuelito que está en casa, que sabes que tiene unas historias que contar súper valiosas. ¡Wow! Es el momento para que se sientan a escribir. Quizá a lo mejor con ayuda de uno de sus nietos, tú le dictas al nieto y que el nieto escriba el ensayo en papel, o en papel también podemos recibir las propuestas, a mano escritas, no hay ningún problema, o con ayuda del nieto que también lo ayude a redactar en la computadora. ¡Uy, eso sería fabuloso! Y ahí también ya estamos fomentando la integración familiar. Eso está padrísimo. Los regalos. Sí, lo que yo quiero platicarles, los premios. Gracias. Los premios para la categoría dos. Estamos regalando un equipo de cómputo, estamos regalando una cámara fotográfica y un reproductor de música. Muy bien. Ok, y la última categoría. La de ensayo. La categoría de ensayo que nos ha llegado ya también propuestas muy interesantes, donde los jóvenes nos relatan realmente lo que han pasado, las historias que han tenido dentro de su familia. Es otra manera de mostrar la realidad también de las familias. Y aquí pues es un cuartilla y media, donde pueden plasmar prácticamente por qué su familia es su mejor tradición y pues va dirigida para todos los integrantes a partir de los 13 años. Y bueno, también aquí tenemos premios muy atractivos. Tenemos aquí una beca de la UNID, de la universidad, una beca para cursar licenciatura al 70% y otra beca para cursar licenciatura al 70% y otra beca para cursar licenciatura al 70% y otra beca para cursar una maestría. Entonces es muy interesante para los chavos aquí que están perfilando a seguir sus estudios, pues es muy interesante poder participar. Y el segundo lugar, pues Elbex nos está donando un equipo de baño con una instalación hidrosanitaria para remodelarlo completamente. Entonces aquí hasta pueden ganarse pues una buena regadera o un buen sanitario, ¿no? Sí. Y en el tercer lugar se va a llevar pues una sala para que ahí puedan conversar, comunicarse en familia todas las tardes. Cultivar la familia. Exactamente. Cultivar la familia. Pues ya está hecha la invitación, la convocatoria está abierta y pues de esto podemos seguir y seguir platicando, pero yo quisiera que ahondáramos en las experiencias que les ha dado estos anteriores eventos de familiarizarte y qué esperan obtener conforme a esa experiencia previa. Por ejemplo, me decías un poquito acá las anécdotas que te han contado de las familias. Claro, pues fíjate que siempre una historia es muy emotiva, ¿no? Una historia te refleja la realidad, pero también te deja un mensaje, como los cuentos, como las fábulas, ¿no? ¿Qué podemos obtener de ahí? Bueno, en lo personal, un crecimiento personal en cuanto al tema de luchar por la familia. Conocimos ahí en el primer video que presentaron de una niña que su papá se tuvo que ir a Estados Unidos, los despidieron a ambos de su trabajo, él se tuvo que ir a Estados Unidos, la familia se distanció y todas las noches hablaban con él a través de ahora en las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, eso es lo que te indica cómo están padeciendo ahorita las familias. Otra historia de una niña que su papá tenía una enfermedad, tenía un tumor, ¿verdad? Ahí en la cabeza. Sí, le diagnostican al papá meningioma, a la mamá le diagnostican esclerosis múltiple, entonces los dos llegan al hospital, la niña es pequeña y el mensaje de esta propuesta fue el poder de saber levantarnos ante cualquier problema que tengamos de salud, siempre tener el poder, la fortaleza en la familia, la integración, la comunicación para salir adelante. Igual que Rubén, el palpar de verdad tan de cerca estas historias, el recibir un correo electrónico, el recibir una llamada telefónica en donde las familias te digan muchas gracias por crear este tipo de proyectos, necesitábamos algo así para contar nuestras historias. Yo creo que ese es el mejor regalo, el mejor objetivo que podemos encontrar en el Premio Familiarizarte. Los invitamos de verdad a que participen, visiten por favor la página web que es www.redfamilia.org-familiarizarte, ahí están publicadas las bases, leanlas a detalle, si tienen ustedes alguna duda, de verdad, llámenos, escríbanos, estamos a sus órdenes. Y también por redes sociales que nos sigan, por ejemplo en Facebook es Premio Familiarizarte, en YouTube donde pueden encontrar también todas estas anécdotas, la verdad les recomiendo mucho que las vean, Premio Familiarizarte, y en Twitter arroba pf, bueno pfamiliarizarte, pfamiliarizarte por Twitter. Muy bien, pues ya está hecha la invitación, no me queda nada más que agradecerles y dejar las puertas abiertas para que regresen con nosotros, nos platiquen cómo les va y nada, nos digan y compartan con nosotros estas experiencias que vamos a tener sobre las tradiciones familiares y cómo la base de la sociedad, el núcleo social, nos está ayudando a sobrellevar estas cosas que hoy estábamos padeciendo. Claro, pues muchas gracias a ti César. Nayeli, un mensaje final. Sí, César, si me lo permites, invitar también a los jóvenes a que nos sigan por medio de las redes sociales, como sorpresas adicionales, los patrocinadores nos están regalando muchas cosas más, estas semanas se están regalando cenas familiares en Sanborns, les pedimos que nos envíen una foto donde está tu familia conviviendo a la hora de la comida, a la hora de la cena, acompañada de una pequeña frase que nos diga por qué es importante convivir en esos momentos en familia y Sanborns te estará regalando una cena, tiene tres cenas familiares y estaría padrísimo que te pudieras ganar una, vienen más sorpresas por parte de Cinema Park de Cinépolis, vienen también sorpresas por parte de Kitsania, entonces estén listos, estén informados y síganos a través de las redes. Muy bien, pues estén al pendiente Rubén. Gracias, pues no, agradecer a todos e invitar a todos los chavos que integran escuelas secundarias técnicas a que se inscriban, a que muestren sus trabajos, a que arrastren el lápiz, tomen una fotografía ahora que están muy de moda las selfies, una selfie familiar y que nos la manden y también participen en las dinámicas que estamos echando a andar ahorita a través de las redes pues para ganarse también otros premios, ¿no? Y que lo importante que piensen que pues en la familia encontramos la solución a muchos de los problemas que tenemos actualmente. Tienes acá un eslogan, la familia es la solución. La familia es la solución, ese es nuestro eslogan. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese eslogan, les agradecemos mucho su presencia y recuerden, esta plática sigue en radio. Por favor, síganos, ya nos vamos para allá arriba y una cosa interesante, vamos con la técnica 34, va a hablar de producción de laboratorio de productos lácticos. Bueno, este es nuestro orgullo también, nuestros alumnos. Yo soy César, el Sensei Medrano, este fue un programa especial de Red Familia, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Leer te hace viviendo. La música de la Comunicación. ¡Médico! ¡Médico!